Saludos amigos hermanos, que bendición tan grande nos ha nacido el Salvador, todavía estamos señores celebrando, estamos llenos de gozo, regocijados, porque el Emmanuel el Dios con nosotros, está con nosotros y nunca nos va a dejar solos, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes hermanos queridísimos y yo feliz y contenta como siempre de estar acompañada del Padre, nuestro querido Padre Cecilio de los Santos y nuestro Juan Cepeda que está con nosotros también el día de hoy, que bueno, que alegría. Alegre, alegre de poder compartir, de poder llegar a cada uno de sus hogares como cada semana, llevándole el contenido que este programa prepara, verdad, iglesia y actualidad y yo feliz de la vida también de compartir con estas estrellas que están aquí a mi lado. Ay Dios mío, que elogio, pues contentísimos de estar con todos ustedes, estamos convalecientes, pero hacemos este esfuerzo porque se lo merece ya para finalizar el año y despedirnos en grande, con todos ustedes la bendición del Señor y como no es mucho tiempo, nos tomamos este atrevimiento para la gloria de Dios. Salud para ti. Bueno, mucha salud te deseamos, se ve rosadito el Padre, verdad. Sí, 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 está mejorando. El Espíritu está con nosotros. Gloria a Dios, estamos alegres. Bueno señores, como siempre el banquete del Señor lo es señores, las santas escrituras. Vamos a prestar muchos oídos, verdad, como decimos, oídos y atentos los corazones en este momento. El evangelio que corresponde es el de Lucas, correspondiente al de María, Madre de Dios. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas en el Señor. Estamos inaugurando, vamos a decir así, ya este año, este evangelio correspondiente a este domingo, que coincide con el Año Nuevo. Y en este día se celebra la festividad de María, Madre de Dios. Y también se tiene presente la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Muy importante, señores. Y estamos en Navidad. Recordemos que la Navidad comienza con la Nochebuena, la víspera del 24 de diciembre, y culmina con el Día del Bautismo del Señor. En este año será el 8 de enero cuando se celebra el Bautismo del Señor. Y la Navidad, precisamente, es la presencia de Dios en la carne con nosotros. Toda la Navidad es una eminente epifanía. Y el evangelio que hemos compartido nos habla de que María es la Madre de Dios, Madre del Salvador. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? Porque Dios tiene Madre. ¿Cómo podemos comprenderlo, una persona que se está iniciando en la fe, que Dios tiene Madre? Recordemos que María es la Madre de Jesucristo. Y Jesucristo es el Dios con nosotros. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Mejor dicho, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Al María concebir sin el pecado original, concibe al Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, da luz al Salvador del mundo. Y podemos ver que en este texto que hemos proclamado, los pastores fueron corriendo a Belén y vieron al niño como les habían anunciado. Porque ya se había hablado de esa profecía de que el Salvador del mundo nacerá en Belén. Nacerá de una mujer, de una madre, de una virgen, ¿verdad? El Emanuel. Y algo importante que debemos de comprender, de reflexionar. Y dicen que los pastores, cuando vieron al niño allí envuelto en unos paños, dicen que se fueron, volvieron, dando gloria a Dios. Y dos verbos importantes, hemos visto y oído, ver y oír. Cuando hablamos de oír, hacemos alusión a una tradición que ya era anunciada antiquísimamente por los profetas. El pueblo de Israel esperaba el Salvador del mundo. Los pastores les anunciaron como habían oído y ellos vieron, o sea, palparon, experimentaron la gloria de Dios. Se encontraron con Dios con nosotros. Qué hermoso, Felo, qué hermoso, Lusitania, hermanos y mis hermanas. Padre, mucha incógnita. Este evangelio tan especial, ¿verdad? Sí, muchas preguntas. Ver y oír. Ver y oír. Sí, muchas preguntas porque, o sea, sabemos que en ese siglo, el siglo VI, fue por ahí, ¿verdad? La primera solemnidad, o sea, la solemnidad que se celebró el cuarto, sexto siglo. Se celebró. Sexto. La primera solemnidad de esta advocación de nuestra madre, de María, madre de Dios. No, en el concilio de Éfeso. De Éfeso, sí. El 431. Ok. En que se declara el dogma de fe de María, madre de Dios, claro que sí. Sí, porque, señores, ya uno se puede imaginar todas las contratiendas que hubieron, ¿verdad? En ese tiempo. Y así como usted dice, porque hay muchas personas que realmente están en esa iniciación, que están entrando ahora a la Santa Iglesia, a nuestra Iglesia Católica, y se hacen esa pregunta, o quizás han escuchado por ahí de algunos protestantes hablar de que, ah, que si María no es la madre de Dios, Padre. Otro, o vamos a, queremos que usted nos dé luz, nos dé luz a nosotros y tanto a ustedes que están por ahí en su casa. El sentido de esa advocación de que realmente María es madre de Dios, para que podamos tener un poquito más de entendimiento. Fíjate que nosotros también somos a veces hasta acusados. Sí. Y se nos acusa de que nosotros somos adoradores de imágenes y que tenemos a María como si fuera una diosa. Eso es un error. Y es una falacia, claro. La Iglesia nunca ha profesado a María como diosa. Es como una persona, como lo que es, la madre del Salvador. Y nosotros la honramos, nosotros la queremos, porque el mismo Jesús Felo nos la regaló. Exacto. Y ahí a su madre. Así, al discípulo. Exacto. Y no fue mi madre física, ¿verdad? Carnal, como decimos. Y me la da como madre, pero sí nos la da como madre espiritual. Y a ella debemos invocarla siempre, ¿verdad? Claro. Así es. Mira, y en ese mismo, fortaleciendo eso que dice el Padre, miren qué sucede con los pastores. Van toda prisa, pero vieron a quién? María. A María. Vieron a San José, vieron al niño. Señores, una sagrada familia que no es símbolo para nosotros, referencia en este mundo, Padre, en que la familia, el niño, los ancianos son tan despreciados. La María representa para cada uno de nosotros esa mujer que fue capaz con su sí de que se haga, Padre, todo esto que atestiguan los pastores son profecías de las cuales ellos testificaron que se cumplían lo que dijo el ángel, ¿verdad? Lo del nombre de Jesús, las promesas, las promesas se hacían realidad en este pesebre tan maravilloso que no es cualquier cosa, como dijimos en una ocasión. Ahí está el Salvador. Dice que los pastores volvieron dando gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, glorificado. Porque habían visto y oído, lo que tú haces referencia ahora, Felo, y dice todo como les habían dicho. Es como que ahí se le abrió a ellos el conocimiento y dijeron, Dios mío, el entendimiento. Porque los profetas, de el tiempo antiquísimo, ya lo habían anunciado. Sobre todo el profeta Isaías, más profetas, pero el profeta Isaías. Y le ponen hasta el nombre del Emanuel. Y es la expresión del testigo, ver y oír. Señores, aquí hay una enseñanza que ustedes y yo debemos de orar por ella. Porque fíjense, la fe no es solamente un anuncio que se da. Cuando nosotros nos convencemos de que lo que se nos anuncia es verdad, es cuando hacemos una experiencia de vida con el Señor. Y ahí estamos llamados. Yo he oído hablar del Señor y hemos oído hablar de muchas cosas. Pero hasta que usted no tiene una experiencia propiamente de Cristo, no cree. Y estos pastores vieron y creyeron. Y creyeron. Vieron y creyeron. Vieron y creyeron. Pero Padre, y esta fiesta, ¿verdad? Esta solemnidad tan hermosa de que María es la Madre de Dios, realmente, para nosotros, ¿verdad? Hacerle esa preguntita, cae en el marco de lo que es la liturgia católica. Sí, porque nosotros celebramos a la Virgen María y esta entra en los prefacios, en cada celebración eucarística, en todas las plegarias eucarísticas, aparece también la referencia de la Virgen María. La Virgen María. Porque como nosotros la tenemos a ella en un lugar tan privilegiado, porque le agradecemos que se nos haya prestado para dar a luz a mi Salvador, tenemos que tener una gratitud permanente de ella. Madre, y me viene a la mente, y Lucitane, disculpa. Muy interesante. María no fue un vientre de alquiler como se utiliza en estos tiempos. En estos tiempos, tú imaginas. Es un vientre que es más que eso, recibe, acoge, adora, guardaba todas esas cosas en su corazón, no como recuerdo de amargura, sino con una impresionante humildad de lo que se hizo realidad en ella y en el mundo, en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Este título de la Santísima Virgen como Madre de Dios es algo que para nosotros los católicos, Padre, ese título de nosotros saber reconocer de que ella es Madre de Dios es un motivo para que nosotros como cristianos demos gracias a Dios y a la vez veamos la grandeza de Dios. Por supuesto que sí, porque Dios se ha hecho humilde. ¿Por qué necesita Dios de nosotros? Nada. Nada. Somos criaturas suyas. Es Dios que se abaja porque amó y nos amó hasta el extremo. Ser tan grande y tan poderoso que puede ponerse en una condición tan íntima, tan sencilla y tan humilde como hasta dejarse encarnar o más bien encarnarse en el vientre de una mujer que por supuesto ha sido preservada del pecado original porque señores, estemos bien claros, María no fue cualquier personaje. María, ¿qué otro personaje podemos nosotros mencionar bíblicamente hablando que esté por encima de la Virgen María? Pues ninguno, porque ninguno de ellos fueron concebidos en el pecado. Y ahí está la distinción. Ahí está la diferencia. Es verdad, tenemos el rey David, el más importante rey de Israel, pero fue un pecador. Verá, Salomón fue otro pecador. Abraham y Moisés también fueron pecadores. Exacto. Grandes padres, grandes profetas. Isaías. Pero pecadores. Y no concibieron, padre. Pecadores. Exacto. No concibieron ser el primer sagrario. Exacto, el primer sagrario. Llevar a Jesús por nueve meses, padre, en su vientre, pero también en su corazón, en su alma. Ser uno. Y esto que hizo la Virgen María, nosotros también podemos hacerlo en el sentido de ser receptivo ante la gracia de Dios, que Dios nos regala y que hemos recibido cuando se nos bautizó. Y que si no la tenemos por el bautismo, porque hay muchas personas que todavía no se han bautizado, pero somos criaturas de Dios, hechuras de las manos de Dios. Y debemos de responder ante este llamado con suficiente humildad. Humildad que la da el mismo Dios, pero que tú y yo debemos de cultivar, Lucidania. Claro que sí. Fíjese que, bueno, refiriéndonos a esta advocación tan hermosa de María, madre de Dios, como que también nosotros nos sentimos tan refugiados y a la vez protegidos por esta Santa Madre que tiene este título tan grande y que sabemos que ya pronto se aproxima por ahí, valga la redundancia, lo que es esa fiesta tan hermosa y solemne también de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Sabemos que a ella, pues el Señor le ha otorgado de que sea también esa alta gracia, que tenga esa gracia tan plena y llena. Nosotros la queremos definir de una manera tan especial que a veces ni palabras tenemos. O sea, que al nosotros darnos cuenta de esta, en ese concilio que fue el de Éfeso, como usted dijo, en el 431. 431, siglo V. 31, siglo V, ahora sí, siglo V. Señores, vamos a ir anotando ustedes que están por ahí porque es muy interesante. Entonces, nosotros podemos ver y acatar, ¿verdad? Nosotros como cristianos, que a través de esta y de tantas solemnidades que celebramos de la Virgen Santísima, o sea, de títulos que tiene Nuestra Madre, que así la Iglesia le ha otorgado, podemos ver esa protección máxima en Nuestra Madre. Nos ponemos como esos pollitos y que ella es la mamá gallina y que el mundo entero, la humanidad entera, la Madre está protegiendo. Es bonito, de verdad. Protegiéndonos. Nos protege siempre Nuestra Madre. La Iglesia declara el dogma en esta fecha. Exacto. Pero no es que... ¿Primero de enero? No, este... El 431, el año 431 en el Concilio de Éfeso declara el dogma. Se declara. Pero no es que comienza a creerse a partir de ahí. Exacto, ya estaba. Desde siempre, desde siempre, lo primero que profesaron y creyeron fueron los mismos pastores. Ahí fue constituido realmente. Y de hecho, hay vestigios que en los tiempos de la persecución en Roma existían las catacumbas. Exacto. Y en estas catacumbas encontraron imágenes, ¿verdad?, de la Virgen María, donde esos primeros cristianos tenían una intimidad tan grande. Lo muestra lo mismo hecho de los apóstoles. En todas las oraciones estaba la Virgen María. Señores, la Virgen María no es algo casual. La Virgen María es una manifestación, digamos, su presencia, de que Dios cuenta con nuestra anuencia. Y para la salvación, Él contaba con la anuencia de María, de un sí. Como cuenta con la anuencia de nosotros, para un sí que también sea perenne, diario, constante, en esa humildad, como modelo, María, como aceptación, como entrega total a Dios. Eso debemos nosotros el día a día. Y el papel de ella es llevarnos a los pies de su hijo. Exacto. ¿Quién más conoce al hijo que ella, que es su madre? Que la madre. Y el papel de ella es llevarnos a los pies de su hijo. Y el hijo llevarnos al seno del padre. Amén. Bendito sea Dios, señores, que con esta solemnidad que estamos hablando en este tema central de este subprograma Iglesia y Actualidad, podamos sentir el gozo, la alegría, de que la madre de Dios siempre estará también con nosotros, intercediendo. Ella es la intercesora por excelencia, así lo ha dicho nuestro Señor. Yo creo que es motivo de nosotros en este tiempo bellísimo que viene, ¿verdad? Este nuevo año que se aproxima, de estar alegres, de estar en familia, porque la madre siempre estará en nuestros hogares. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más contenido. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, qué alegría volver con todos ustedes en este subprograma Iglesia y Actualidad. Como cada semana les presentamos la catequesis del Papa Francisco. En esta ocasión, en tiempo de Navidad, la Navidad con San Francisco de Sales. ¿Qué piensa el Papa al respecto? Vamos a ver este pequeño corto para luego regresar con nosotros en breve. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad! El tiempo litúrgico que estamos viviendo nos invita a concentrarnos en el misterio del nacimiento del Señor. Les propongo que esta mañana lo hagamos acompañado de San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia. Hoy, que se cumplan cuatro siglos de su muerte, publicaré una carta apostólica titulada, «Todo pertenece al amor». Esta era una expresión característica de este santo. San Francisco de Sales afirmaba que prefería ver al niño Jesús en el pesebre más que a todos los reyes de la tierra en su trono. Lucas insiste en el detalle del pesebre como un elemento simbólico para dar a entender qué tipo de Mesías era aquel que había nacido en Belén, humilde y pobre. Así es el estilo de Dios, cercano, compasivo y tierno. De manera que Dios, hecho niño, pequeño y humilde, con su amor, es capaz de atraernos. Es un amor sin armas y que desarma a los demás. Y también es pobre. Cuidémonos de no caer en la mundanidad viviendo la Navidad como una fiesta de consumo y sin sustancia. Que vivamos estos días de alegría, con sencillez y austeridad, compartiendo con los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que cada familia, especialmente aquellas que más sufren por las carencias y las perezas del frío, encuentren en las comunidades cristianas un portal en el que sientan la calidez que la Navidad nos trae con la llegada del Niño Dios. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron contemplar en este pequeño video corto, ¿qué decir, queridos hermanos, en el marco del 400 aniversario del fallecimiento del doctor y obispo de la iglesia, San Francisco de Sales, el Papa enfoca la Navidad desde algunos elementos que él resalta en algunas de las cartas que él escribió. Y debemos decir, queridos hermanos, entre otras cosas, ¿Cómo celebrar la Navidad desde la óptica de la humildad de un Dios que se hace pequeñito, un Dios que se hace hombre, un Dios que se hace tan humilde, no en palacios, no en un trono, sino en un pesebre humilde, queriéndonos indicar, queriéndonos mostrar que nosotros tenemos que tener esa humildad, esa acogida, esa fraternidad, esa sencillez para poder nosotros descubrir en el día a día la grandeza de Dios, incluso hasta en nuestras fragilidades humanas, en nuestras penas, que, como decía Jesús en el mismo Evangelio, no en este, mi reino no es de este mundo, el reino de Jesús no es como este reino de los poderosos, de los que se entronizan, de los que buscan aplausos, de los que buscan gloria, la gloria de nuestro Dios es un pesebre humilde junto a María, junto a José, con la presencia de los magos, con la presencia de los pastores, pero también en el que nos invita a cada uno de nosotros a adorar y a guardar como María todas estas cosas en lo más profundo de nuestra ser, con una actitud de verdad, de sorprendernos ante tanta grandeza, ver que se hace como nosotros, para enseñarnos un camino en el que nadie se pueda sentir menos, Padre, y Lusitania, en que podamos rehacer nuestra vida, nuestras miserias, contemplando al Rey de Reyes, pero en un pesebre, donde, bueno, hoy en día se pintan tan bonitos, Padre, esos velenes tan bonitos, donde a lo mejor algunos los perfuman, pero, señores, ahí habían, eran animales, ahí había estiércol, ahí había olor a orina, ahí había, no estaba la gente en expectativa, en medio del silencio, Padre, fuera de cámara, fuera de la publicidad, ahí nació el Señor. Y así nos invita el Señor, Padre, a vivir una vida cristiana, no con tantos escándalos, tanto deseo de gloria, de pompas, sino desde la humildad. Sí, yo quiero hacer una preguntita al Padre, yo sé que ustedes también son un poquito curiosos como yo. Por ejemplo, cuando el Papa hablaba claramente, que él decía que nos caigamos en vivir la Navidad en la mundanidad. Mundanidad. O sea, cuando él se refiere a eso, ¿a qué se está refiriendo? Al consumismo. ¿A qué se refiere? A propósito de esta audiencia, que el Papa la hizo el 28 de diciembre, el miércoles pasado. Miércoles pasado. Y ese día se cumplían los 400 años de la muerte de San Francisco de Sales, como lo ha dicho. Ay, tremendo, sí, tremenda figura, ¿eh? Sí, San Francisco de Sales es una persona muy especial. Y que vamos a hablar de eso de nuevo en enero, porque la fiesta de él se celebra el 24 de enero. Qué bonito. En algún momento vamos a hablar de eso. Y el Papa anunció de que a propósito de la muerte de Sales, escribió una carta apostólica. Carta apostólica, sí. Totum amoris ses. O sea, todo pertenece al amor. Wow. Y entonces, el Papa, a raíz de lo que ustedes me preguntan, el Papa dijo una expresión muy bonita, que decía San Francisco de Sales, que prefiere ver a Jesús pobre en el Belén, a todos los reyes en su gloria. En su trono. O sea, en sus castillos. Entonces, con relación a lo que decía también Felo, de que la Navidad es, se vive en humildad. Dios que se hace humilde, Dios que se hace carne, Dios que se abaja. Y desde la humildad, pudiéndose tan grande, no pudiendo, sino que es grandísimo. Que es grande. Claro. Nosotros no podemos describir con palabras humanas quién es Dios. Porque el Dios lo es todo. Nosotros estamos dentro del tiempo. Pero Dios que es tan grande, que puede hacerse tan humilde y tan sencillo. Y el San Francisco de Sales, era una persona que predicaba con su testimonio de vida, el amor. Y Dios se hace amor. La Navidad, precisamente, es amor. El amor que se hace carne, que acampa en medio de nosotros. Y es lo que nosotros celebramos, precisamente. Eso es lo que nosotros celebramos hoy. Y este mensaje, que yo les exhorto también, porque ya la carta está publicada, ya está inclusive en internet. A leerla. Sí, podemos leerla, señores. Todo pertenece al amor. Lo que nosotros estamos celebrando, señores, es el amor. El amor es vida, el amor es paz. El amor es ternura. El amor es entrega, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos celebrando en esta Navidad. Es hermoso, es hermoso, sí. Y eso a que él se refería, de que vivamos la Navidad, o sea, sin caer, ¿verdad? En lo que es el consumismo. El consumismo, exactamente. A eso se refería. Y que seamos austeros, o sea, y que podamos compartir, señores, eso que tenemos. Porque a veces decimos, ay, que no tenemos. Pero sí a veces tenemos, y eso poquito que tenemos, compartirlo con los demás. A eso se refería el Santo Padre, el Papa Francisco. Es vivir una Navidad, como decían ustedes también, con humildad, o sea, con sencillez. Eso es lo que realmente nuestro Señor quiere. Porque Él vino, se hizo, como ya ustedes lo hablaban, sabemos que es el Hijo del Todopoderoso, de nuestro Dios, ¿verdad? El Creador de todas las cosas. Pero, más sin embargo, vino a darnos ese ejemplo a toda la humanidad de hacerse pobre, de hacerse humilde, de hacerse, o sea, el que nació, como ustedes ya sabemos la historia, de que tocaban la puerta y no le abrían y tuvo que nacer en ese pesebre. Yo creo que es el ejemplo más grande que nosotros en este tiempo tan bello que estamos viviendo, que con alegría y gozo podamos nosotros tener en nuestro corazón a ese niño Jesús, a la Emanuel Dios con nosotros. Señores, ¿y no es más también eso de la mundanidad que habla el Papa? Sí, mundanidad. Es que, señores, muchos años y en la actualidad, la Navidad, Padre, se ha desvirtuado de una manera tal que ya no dicen Feliz Navidad. Felices fiestas. Felices fiestas. Porque quieren borrar lo que la Iglesia desde siempre ha proclamado, esto que hoy estamos proclamando. Señores, borrar el nacimiento, borrar que Dios se hizo hombre, borrar que María es la madre de Dios y todas estas beventinas, todas estas fiestas, todas estas parrandas, que si Santa Claus, que si... No es más que una muestra de lo que el mundo quiere. Los huecos de nieve también. Y nada, señora. Hay países que incluso han sacado, por medio de su constitución, celebrar la Navidad. Llaman celebrar fiestas y no la Navidad. Porque la Navidad evoca el nacimiento de Jesús. Es algo grande. No es cualquier cosa. Entonces, tantas preocupaciones, ¿qué no puedo tener el lechón? ¿Qué no puedo tener esto? Y miren lo que nos proclama la Iglesia, la Palabra de Dios. ¿Qué necesitaron ellos para poder vivir a plenitud esa gracia? Señores, no necesitaron más nada que estar unidos en familia. Y nos invita el Señor a vivir en familia. Hoy que está siendo tan atacada. Hoy que se invita por todos lados al divorcio, a la separación, porque hay incompatibilidad de caracteres. Señores, María, José, el niño, no son más que un signo de lo que debemos ser hoy en día en medio de tanto conflicto y tanta necesidad. Y como decía el Papa ya finalmente, señores, en medio de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, poder arrodillarnos ante el pesebre. Sabemos que adorarle. Adorarle. Señores, ahí se irán nuestras penas. Ahí se irán nuestras penas. Se van. Si llega la alegría, tiene que llegar la alegría, el gozo, porque Jesús lo es todo. Es el amor mismo, Padre. Cuando el Papa Francisco hablaba de que Jesús siendo el Rey del Universo y realmente nunca se sentó en ningún trono de Rey, ¿a qué nos lleva a reflexionar eso a nosotros? ¿Qué ejemplo nos da Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios? San Francisco de Sales, reitero la expresión que dijo el Papa, que prefiere ver al niño en un pesebre que el trono de los reyes. Es invitándonos a vivir la humildad, a vivir con sencillez. Vemos que en cada Navidad hay muchas parafrenarias, ¿verdad? Porque está el doble sueldo, doble sueldo que ni siquiera da para nada, porque las expectativas de gastos y de compromisos y de intercambio de regalos son tan aparatosos y tan demandantes que ni siquiera un tercer sueldo da de esta manera. Entonces el Papa dice, vivámoslo con alegría, con el verdadero sentido que nosotros debemos vivir la Navidad, porque la Navidad es sobre todo una actividad religiosa, y Felo hacía alusión a ello. La Navidad es una fiesta religiosa porque es el niño Dios que nace, que se hace presente en medio de nosotros para traernos salvación al mundo. Entonces cuando nosotros celebramos la Navidad sin tener presente qué es lo que celebramos, estamos desenfocados. No tiene sentido. Estamos desenfocados. Está bien que estrenemos una buena camisa, unos buenos zapatos, de que vayamos a una fiesta, de que hagamos una buena cena, pero que no se nos olvide la esencia, lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo que no debe de faltar. Si yo celebro la Navidad sin la presencia del niño, sin un acto religioso, yo estoy celebrando, como ellos dicen, una fiesta. Es una fiesta. Mire, padre. Una fiesta más. Una fiesta cualquiera. No es una fiesta más. Es una fiesta que debe ser litúrica y que debe ser una fiesta de paz y de amor. Mire, y algo que mientras el padre hablaba, que decía San Pablo, no solamente la cruz, es signo de escándalo y se cumple para hoy, para este tiempo. Este pesebre, para muchas personas, para el mundo, es escándalo. ¿Cómo puede ser que un Dios tan poderoso que nos crea y que crea el universo puede manifestarse de esta manera? Es un escándalo. Por eso quieren borrarlo. Siempre lo ha sido. De la esencia, de la historia. Claro. Y la cruz también. Por eso, ante esto, debemos rendirnos, porque nuestras depresiones, padre, este mundo que nos evoca, nos manda a vivir del sinsentido, de las pompas, señores, y no se caer en el sinsentido de que para ser felices hay que tener. Estas cosas nos dejan vacío. Padre, no nos dejan vacío. No, esto no. Porque solo Dios llena el corazón del hombre. O sea, la pomposidad mundana. Exacto. Es lo que nos deja vacío. Esto que estamos celebrando es lo que nos llena y le da un sentido a la vida. Claro, y lo hemos visto en tantos testimonios y además lo hemos experimentado nosotros como cristianos. Que el verdadero sentido, obviamente, lo tiene nuestra fiesta en este niño, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Padre, en cuanto a eso que hablaba Felo, de que realmente sí lo quieren borrar y que ha sido escándalo, igual que la cruz. En estos días, Raúl y yo visitamos, fuimos a un sepelio, ¿verdad?, de unos amigos, de la madre de unos amigos y realmente, padre, vimos que en ese cementerio, no voy a decir nombre, de acá, de nuestro país, no le ponen cruz. No tienen ni siquiera la cruz, ni siquiera pintadita así en la... ¿cómo se le llama? Ni siquiera... La lápida. La lápida. Tienen la cruz. Exacto. Le han borrado la cruz. Esa es una mentalidad de los últimos cementerios. De los últimos cementerios. Una florecita y quieren quitar la cruz. Emma casi creo que no hay ni flores. La han quitado. Ahí no está la cruz. Y nos quedamos así con el sacerdote, nuestro querido sacerdote que estábamos allá, Alexander, y vimos y estábamos hablando de eso. Y los cementerios modernos, los campos santos, ahora no tienen cruz. No, no, no. Ese cementerio, ahí ya que estábamos, o en ese cementerio en el campo santo. Y ahí fue que nos dimos cuenta y digo yo, wow, fue Raúl que descubrió. Pero mira, no, no, no. La cruz ni siquiera pintada, ni siquiera pintada. Bendito sea Dios. Señores, ¿saben algo? Sin el pesebre, sin la cruz, no habrá sentido, no habrá felicidad. No pasaremos por el mundo simplemente pasar sin dejar huellas porque esto es la verdadera huella que marca nuestra vida, que marca nuestra familia, que la iglesia nos invita cada día con su sabiduría que es poseedora del Espíritu Santo. Queridos hermanos, con esta última reflexión vamos a hacer una pausa para volver en breve en el último bloque. Volvemos en breve. Gracias. 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 Gracias a todos por acompañarnos en este su programa Iglesia de Actualidad, señores. Y qué bueno que estamos aquí con esta catequesis que estamos aprendiendo mucho y en este último bloque vamos a aprender también cómo surgió, señores, lo que es el Belén. Esos Belénes que tenemos en los hogares que a veces no sabemos cómo surgió, Padre, Felo, qué interesante este tema. Padre, cuéntenos un poquito cómo fue que de verdad en el mundo entero se ha extendido de que todos tengamos en nuestros hogares un Belén bendecido. El símbolo característico de la Navidad está representado precisamente en un Belén. En un Belén. Y yo creo que desde el principio es bueno decir que nuestra catedral, el Museo de la Catedral de Santo Domingo tiene los... Sí, verdad. ...bues abiertos para la visita de muchos Belénes. Dicen que más de mil Belénes. Lo hemos anunciado. Más de mil. Más de mil Belénes. Qué maravilla. Vamos en familia. Que ha sido rescatado y donado por congregaciones, personas que han hecho eso posible y que detrás de esto está también la parroquia de Santísima Trinidad. ¿Verdad? Ay, sí. Santísima Trinidad. Este padre Elvin que lo vi en un video que esta semana se le ha estado promoviendo y estará abierto hasta el 8 de enero. Hay mucho tiempo. Que es bueno de ir por el museo de la catedral y también mirar tantos Belénes de distintos pueblos, de distintos países. El Belén representa también la cultura de un pueblo, de una comunidad. Y como yo percibo, ¿verdad? celebrar la Navidad. Porque ¿qué es lo que es el Belén? El Belén es una representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es memoria, es historia, ¿verdad? De la sagrada familia de Nazaret. Jesús, María y José y que Felo ahorita le salió a la Virgen de la Alta Gracia o a Lucitaña. A Lucitaña. Señores, nuestra Virgen de la Alta Gracia es un Belén. Sí, es un Belén. Es un Belén. Y nuestra Navidad no termina el 8 de diciembre para nosotros los dominicanos. Termina el 21 de enero, ¿verdad? Así mismo. El 21 de enero que seguimos elevando la Navidad nosotros. Y con la actitud de la misma Virgen de la Alta Gracia adorando al niño. Eso es lo que le estamos invitando. Y qué bueno, padre, que usted toca el aspecto de los Belénes porque me contaba una persona en estos días que estuvo buscando en varias tiendas un niño. Un niño, un niño. Señores, y fue sorprendente. Él le preguntaba a los que vendían en las tiendas y no sabían. No sabían qué era. Ni siquiera sabían que era un Belén que va de la mano con lo que decíamos esta cultura de este tiempo quiere borrar lo que te ponen en un santa, lo que te ponen son lucecitas, bombillitos. Pero nada del niño pequeñito, nada de María. Ojo con eso. Entonces, el ir a visitar este museo con más de mil Belénes es algo extraordinario para los que no saben. Llevemos los niños. Llevemos la familia. Para los que no saben, porque hay muchos jóvenes y niños que no saben, padre, porque se le ha inculcado otras ideas y no saben cuál es el sentido de esta maravilla de Dios con nosotros. Dios mío, qué bendición. Este, el Belén, ya en los primeros siglos habían imágenes ya de la Virgen María, de José y el niño, pero el primer Belén viviente nace en el 1223, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís hizo una réplica del nacimiento con una vaca con un burro, ¿verdad? Oye, real. Fue como una especie de teatro. ¿Y quién sería María de Santa Clara en ese tiempo? No sabemos todavía. Las monjas clarizas, que fue una congregación que nace a partir de San Francisco de Asís con Santa Clara de Asís, fueron la primera comunidad religiosa en propagar los Belénes. Los Belénes. Los Belénes. Por Europa, primero, por Europa y después paulatinamente van llegando a los distintos países. Pero no es el primer siglo, sino a partir del siglo XIII que comienzan a representar los Belénes. Y hoy vemos que la Navidad se representa en un Belén que es como la nota característica. Y en esos Belénes también encontramos la cultura de cada pueblo, de cada nación. Así es. Es una manifestación. Y hoy vemos en día que un Belén nos representa todo el cuadro, la escena también bíblica del ángel, del arcángel, ¿verdad? De los pastores. De los pastores. De la estrella. La estrella que lo guía. Mírenle aquí, la estrella. La estrella que lo guía. Mírenle ahí, la estrella. Mírenle ahí. Vamos a ponerla ahí. Vamos a ver si ella se quiere quedar. Vamos a ver si se queda. Esa estrella que iluminó a los pastores para que fueran a adorar al niño cuando nació. Quédate tranquila ahí. Esa estrella que representaba aquí guía a aquellos pastores, a aquellos magos para que fueran a adorar y bendecir, adorar al niño y fueron alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso, señores, un Belén en la casa significa que aquí hay una familia cristiana y hay una enseñanza, como decía Felo, en cada una de estas imágenes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. No podemos dejarnos borrar la espiritualidad propiamente de lo que nos identifica por tantos años, que es la Navidad, que es la vida religiosa. Navidad religiosa. Y si estamos celebrando ya el año 2023, ¿verdad? Caramba. Que es el Día de la Paz en la Jornada Mundial de la Paz, primero de enero. Ay, sí, señores, eso se aproxima. La Jornada Mundial de la Paz. Entonces, si quitamos al que es el Príncipe de la Paz, de la Paz, vamos a tener paz. Jamás. Claro, nunca, nunca. ¿Verdad? No podemos tener paz si quitamos al que nos trae realmente la paz y la luz del mundo. La luz del mundo que es nuestro Señor. Miren, algo que también uno, pues, analizando el pesebre, ¿verdad? El Belén, como decimos, en cuanto a los Reyes Magos. Padre, los Reyes Magos de ser, ¿cómo que se le diría eso? De que ellos eran, hacían malabar y cosas, ¿cómo se le dice eso? Eran astrólogos. Eran astrólogos. Y de pasar a ser astrólogos, ellos pasaron a tener una conversión verdadera. Cuéntenos de eso, porque, qué belleza, ¿verdad? Que ya se había anunciado el nacimiento del Niño Jesús. Y cuando nació el Niño Jesús, un ángel le avisa a ellos, Señor, qué interesante, que lo primero en recibir la comunicación del anuncio, fueron unos magos de Oriente. Exacto. De Oriente. ¿Verdad? Y fueron donde a Rodes para decirle que fueron a ver al Niño, que le dijera esta cosa, a la autoridad. Sí, sí, sí. Y entonces, Rodes no sabía nada, pero sí tenía la noticia. Vayan a ver y cuando lo descubran, vengan de nuevo. Eso era lo que él creía. Para yo también ir a adorarlo. Para cicatrillarlo, como dicen. Pero cuando fueron y descubrieron el nacimiento del Niño Jesús, otro ángel se le aparece a ellos y le dice que no vayan donde a Rodes. Exacto. Porque era un peligro. Porque a Rodes tenía miedo de perder su reinado. Claro. De perder su reinado. Y entonces, como los fueron desviados, él se sintió engañado por los magos. Claro. Exacto. Y entonces él entró en cólera y mató, mandó a matar todos los niños menores de dos años, calculando el tiempo y estas cosas, porque entre todos ellos ahí está el trono. Que ese día se celebra el santo de los santos inocentes. Acabamos de celebrar el día de los santos inocentes. Tantos niños mártires como hoy también tenemos muchos niños mártires, abusados, sexualmente. En los vientres antes de nacer también. Exacto, en el vientre, los abortos, también el aborto. Sí, es un martirio. Y esta sangre derramada por estos inocentes hoy también nos purifica del pecado, que se une también a la sangre de tantos hombres y mujeres que han defendido la fe y que no se quieren dejar borrar lo que a nosotros nos identifica y nos da la paz que es Jesucristo. Padre, y sin deseo de denigrar a nadie y que nadie se sienta mal, pero el signo verdadero que Dios quiere mostrarnos es que Él viene al mundo, ¿verdad? por medio de una mujer y también un hombre que es San José como padre putativo. Hombre justo. No dos hombres, no dos mujeres, no, proclamamos hombre y mujer que da vida y esa vida nos invita a cada uno de nosotros desde esa dignidad, señores, a vivir una vida cristiana de que podemos cambiar, padre. Así es. Aún podemos tener nuestras inclinaciones mal sanas. ¿Cómo se convirtieron? Pero todas las inclinaciones mal sanas se pueden transformar gracias a nuestro Dios. Y el papel tan importante, padre, en el Esbelín que tienes, San José, en nuestros hogares también como ejemplo, ¿verdad? De puré. Y como patrón de los hogares. Patrón. Ese ejemplo. Patrón de la iglesia. Ese papel tan importante. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora en este año que ya entra 2023 tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para que esto que nosotros estamos viviendo todavía en carne propia, este misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos llenarnos de fuerza, de valor y de seguirle enseñando a nuestros hijos, a nuestros hijos, ¿verdad? En las escuelas y en todas partes que este valor que nos quiere arrancar el mundo hoy no podemos dejárnoslo quitar. Porque si dejamos quitar esta parte que nos identifica a nosotros como cristianos, ¿qué es lo que va a quedar? Exacto. Nos vamos a quedar vacíos. Nos vamos a quedar sin sentido. Y en este año nuevo, ¿verdad? 2023, nos queremos llenar de valentía, de amor, de fuerza, para que nos venga un año lleno de vida, lleno de esperanza y que el cristiano realmente dé testimonio de lo que es. Amén. ¿Verdad? Otro Cristo lo hemos recibido en el bautismo y dentro de poco vamos a celebrar el bautismo del Señor y nosotros vamos a renovar también nuestro bautismo. ¿Verdad? La epifanía que ahora se aproxima también, ¿verdad? Así es. El día de los magos en que vinieron a adorar al niño que nos den la gracia y la fuerza para que durante todo este año Todo el año, padre. Nosotros podamos ser verdaderos testigos de Cristo que ya ha nacido. Amén. Así como fueron los pastores. La Navidad realmente porque a veces nos preguntamos si termina ya el día de la epifanía del Señor, el día de los santos reyes como decimos. Ya culminamos, ya terminó la Navidad. La Navidad tiene tres momentos grandes que son tres epifanías. Nosotros hablamos de la epifanía del día de los reyes que lo celebramos el 6 de enero pero en realidad toda la Navidad es una sola epifanía. Exacto. Donde hay tres momentos grandes. El nacimiento, el anuncio de los reyes magos y el bautismo de Jesús. Y la epifanía evoca una manifestación quiere decir manifestación. Revelación, manifestación eso es lo que significa epifanía. El día oficial de la epifanía es el 6 de enero pero reiteremos toda la Navidad es una auténtica epifanía porque es revelación del misterio de Dios. Una manifestación del amor de Dios. Y los tres momentos el nacimiento del niño el día de los reyes magos y culmina la Navidad en el bautismo en el bautismo del Señor que todos los años no termina en la misma fecha. Este año será el 8 de enero pero puede caer hasta el 12 de enero. Es como el primer domingo de enero. Es el último domingo de Navidad y ya es el primer domingo del tiempo ordinario. Del tiempo ordinario. Es el segundo domingo de enero. Ah, ok. El segundo domingo de enero. Padre y uno viendo todo esto, ¿verdad? Esa epifanía esa manifestación esa como ya con ese bautismo como queriendo hacer el colofón de que de que la presencia del Espíritu Santo dará plenitud para poder Señor durante todo el año como decía el Padre Cecilio celebrar no dejarnos embobar por la por las fiestas triviales de este mundo pagana. Sí. Así es. Vamos a esperar de verdad de que este año sea bueno y que nosotros nos amemos más. Tú tienes que decir algo. Sí, miren. Vamos a ver. Queremos sí que los expertos nos enfoquen la imagen de la Virgen de la Alegría el equipo de producción. Esta imagen es nuestra señora de la sonrisa y dirán ¿por qué está ahí? La alegría. Estamos llamados a vivir en la alegría porque nos nació un Salvador pero esa Virgen de la Alegría queridos hermanos que le vamos a invitar que lean Historia de un Alma esta fue la que hizo posible que cuando Santa Teresita del niño Jesús cuando su madre murió y cuando su hermana entró al Carmelo había caído en una gran depresión y se había enfermado gravemente. Cuando vio la imagen la imagen le sonrió y a partir de ahí todas sus penas y todas sus tristezas se fueron a pique. Por eso contemplen a la Virgen de la alegría la Virgen de la sonrisa para que de cara con todo esto que estamos celebrando nuestras penas a los pies del pesebre podamos resucitar en alegría en paz y en gozo. magnífica vocación de la sonrisa vamos a sonreír en santidad bueno señores y ya si vamos a recibir esta bendición tan grande muy especial que nos tiene hoy nuestro Dios a través del Padre y pues invitándole otra vez soltándole a que visiten los Belénes allá cerca de la catedral y en la zona colonial así mismo bien esta bendición que vamos a dar en este día es la que Moisés le pide a Arón verdad para que cuando vaya a bendecir al pueblo nos bendiga y que nosotros encontramos en este domingo en el libro de los números en el capítulo 6 una belleza el Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor amén el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén feliz año nuevo muchas felicidades que el Señor nos bendiga y la paz para todos así que bendiciones mucha alegría saludos para todos y la paz y la paz y la paz Gracias.